Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Sí, palo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gata la plata Con un paso, uso bellaca Tengo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Gatamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sintiéndome enferme Ven, cállate, beso, cállate